Ayer conocimos que la familia del Pino se deshacía de la participación del 4% que tenía en el capital social de la compañía de la tecnológica. Esto está provocando que el título haya despertado con una caída del 3-4%. Este tipo de operaciones suele tener un efecto inmediato pero al mismo tiempo puntual. No es una caída que se deba a unos malos resultados ni afecte al día a día de la empresa. Es solo que uno de sus accionistas se ha salido por el motivo que sea. Hemos visto en los últimos meses situaciones parecidas en Repsol e Iberdrola. En la primera con la salida de Pemex y en la segunda con la salida de Bankia. Y en ellas pasó lo mismo. Una fuerte corrección durante el primer día y poco a poco, a lo largo de las siguientes semanas, el título se recuperó por completo llegando a colocarse claramente por encima. Así que no le den muchas vueltas a este tipo de operaciones porque no son para nada preocupantes. Es cierto que un accionista se sale pero al mismo tiempo hay alguien o muchos que al final compran dicha participación.